¿Se puede tapar el sol con un dedo? No creo. Tú podrás taparte los ojos, pero el sol no lo puedes tapar con un dedo. Decimos esto para expresar a aquellos que quieren ignorar una realidad que está ante sus ojos, que es más que evidente, y trata de taparla con un dedo, pero no se puede. ¿Para qué entonces te servirá este dedo? Para muchas cosas, para indicar, para decir yo, para señalar, para rascarte, pero también para ponerlo en la llaga. Y es precisamente lo que Jesús hace en el Evangelio de hoy. Les habla a sus discípulos y les dice, a ver, vamos a hablar, y por favor escúchenme y entiendan bien lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser entregado en manos de los hombres, y es morir y resucitar. Es una realidad que viene muy dura, que viene inminente. Un tema muy serio del que tienen que sentarse, hablar y ser muy conscientes. Pon el dedo en la llaga porque es un tema del que nadie quiere hablar. De esos temas que preferiríamos pensar que nunca van a suceder, o que con nosotros puede suceder que lo inevitable se evite, no sé. Pero Jesús, responsablemente, aunque sea incómodo, toca ese tema con sus discípulos. Pero ellos, ¿qué prefieren? Tapar el sol con un dedo y hacer como que no existe. Porque no entienden, o al menos se hacen los que no entienden, o no quieren entender. Sin embargo, hay que poner esos temas sobre la mesa a tiempo. Porque no puedes tapar el sol con un dedo, pero hay que poner entonces mejor el dedo en la llaga. ¿Cuánto hace que tú no sacas esos temas incómodos pero necesarios, y prefieres disimular esa realidad? Es necesario hacerlo, porque de omitir esos temas, estaríamos posponiendo algo muy importante, pecando así de omisión y no preparándonos para las cosas inevitables de la vida, o dejando pasar temas que al rato se van a ir acumulando hasta causarnos un daño mayor. Los esposos deben poner el dedo en la llaga y no hacer como que no existan esos problemas, esas incomodidades que a lo mejor de a una no se sienten, pero ya todas juntas comienzan a hacer una carga pesada. Tienen que sentarse, mirarse de frente y hablar. Esas cosas que molestan, esos secretos que es preferible que lo oiga de tu propia boca, que se entere por otro lado. Claro, esposos tienen que hacerlo, con caridad, eso sí, sin discutir, pero con entera franqueza. Entre papás e hijos, sentarse a platicar de cosas incómodas, sentarse a hablar sobre su sexualidad, hablar de temas importantes como la fe, también como la situación económica de la familia, hacerles ver la realidad de que no somos eternos y que deben ir tomando las riendas de su vida. Entre amigos, cuando hay verdadera amistad, se dicen las cosas, se pone el dedo en la llaga, porque decirle que no me importa cómo seas a un amigo que se le ve mal, no es un signo de amistad. Más bien es de indiferencia, de simplemente querer llevar la fiesta en paz, pero por mí, si te carga el payaso, pues me da lo mismo. Y eso no es una actitud responsable. Hay que poner el dedo en la llaga y no querer tapar el sol con un dedo. También, en la iglesia debemos tratar esos temas que son incómodos. Debemos denunciar, poner el dedo sobre la llaga del pecado y denunciar esas situaciones que ya se están dando como muy comunes, como muy normales, pero que lo son, son reprobables a los ojos de Dios. Es incómodo decirlo. Va a haber alguien que se siente ofendido, pero tenemos que decirlo. ¿Tenemos que hablar de realidades como la condenación, como el infierno? Quizá hubo un tiempo en que se hablaba tanto, tanto de eso, que ahora optamos por todo lo contrario, porque sea un tema casi prohibido, que pareciera falta de respeto, hacer alguna alusión a eso, fingir como que no existe, querer tapar el sol con un dedo. Pero es un asunto de amor al prójimo el prevenir sobre lo más terrible que te podría suceder si vives de espaldas a Dios. Y también en la oración, pon esos temas incómodos. Has de abrirle el corazón al Señor para reconocer a ese pecado arraigado al que no has podido o no has querido renunciar. Pon ante Dios también tu indignación, tu coraje, todo aquello que podría ser inapropiado tratarlo con el Señor. ¿Pero qué va a ser inapropiado tratar con el Señor? ¿Qué habrá que Él no sepa? Más bien, necesitamos nosotros ponernos y asincerarnos frente a Él para que esa parte oscura de nuestro interior sea sanada. En fin, no se puede tapar el sol con un dedo, pero sí hay que poner el dedo en la llaga, no para infectarla, sino para conocerla, para tratarla, para sanarla, para que no se infecte. No trates de evadir los grandes problemas de la vida, por incómodos que sean. Mejor a tiempo hablarlos, entenderlos, combatirlos, y, con la ayuda de Dios, redireccionarlos. Que tengas un bendecido fin de semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.